Me tomaron prisioneros Los agentes federales No preguntes los motivos Porque de sobra lo sabes Por secuestro y homicidio Aparte de traficantes La radio de las patrullas Daban y pedían respuestas Como el pez era muy gordo El agua estaba revuelta Me mostraba muy sereno Pero a la vez muy alerta Y se escuchó por la radio La clave desconocida Me miraron los agentes En forma de despedida Y uno murmuró entre dientes No es conveniente que vivas Y ahí le va un saludo Para mi tío Martín Camero Sí señor Conocido como el bolillo Y apatóro Después de escuchar la clave Me cubrieron bien la cara Y en el piso del carro Con las manos esposadas Con las manos esposadas Cortaron mis pensamientos El cantar de las manos El cantar de unas metrallas Entre gritos, confusiones Y disparos de ambos lados Murieron los federales Y logré ser rescatado Por todos mis hombres leales Que la clave interceptaron Gracias por ver el hair